Francamente, Ender, esto es increíble. Yilmaz estaba en la casa de la abogada. Después llegó nuestro dolor de cabeza, Dajan. Tú siempre en el lugar equivocado. Iba a ser primer ministro, pero ya no fue así. No dijas tonterías como las mujeres que juegan a las cartas en las películas de cine turco. No, dices que Yilmaz habló con Bildán esa mañana. Después fue a la casa de la abogada Selví por la noche. Entonces Dajan fue a verla y ella no le abrió la puerta. Quizá no quería que los vieran juntos. Da igual, diría que son amantes, aunque no lo creo. La abogada es una persona educada. No se fijaría en un hombre ignorante como Yilmaz. Bueno, la chica es muy linda, mientras que el otro parece mono. ¿Por qué le gustaría? Tiene la misma edad de su hermana. La misma edad. Escucha, Ender, si es lo que piensas, ¿no estaríamos recompensándolo, enviándolo a Grecia? Hablas mucho. Solo haz lo que te digo. Vamos, compañero. Si estás listo, salgamos con tiempo o perderás el barco. Espero que no. Me enfadaría si lo pierdo. No te pongas triste. Aléjate de aquí. ¿Por qué todo este alboroto? Vete y vive tu vida. Es fácil decir eso. En tu lugar no me quedaría aquí ni un minuto más. Agradece que eres un lobo solitario. No tienes mujer, tampoco hijos. ¿Qué más quieres? Soy un lobo solitario. Pero tal vez existe alguien que me preocupa. Una amiga que dejo atrás. ¿Es imposible? ¿Te refieres a esa cualquiera? No es una cualquiera, no digas eso. Oye, ni siquiera has hablado con esa mujer. Si te ve en la calle, dudo mucho que te recuerde. ¿Vale la pena preocuparse por ella? Farid, ahora estoy muy nervioso. No me presiones. Bien, vámonos. Muévete. Si hay mucho tráfico, estaremos en aprietos. ¿Qué pasó? ¿Lo encontraste? Claro, soy un hombre de palabra. Querías una prueba, así que te traje la evidencia. Muéstramela. Revisé todas las grabaciones del vecindario donde se queda Dajan. Una por una. Mira, se aproxima un auto negro. Estaba llegando a la caleta por la mañana, ¿lo ves? Así es. ¿Reconoces la matrícula? Sí, te quedaste petrificado. Yo también lo estaría si viera el auto de mi mujer en la casa de su exnovio a medianoche. No puedes ser veril. No seas imbécil. Bueno, tienes razón. Jamás lo dije. Sigue mirando. Acércala para que veas al hombre. ¿Es Farid? ¿Tu chofer? Te lo pude decir por teléfono, pero pensé que sería más eficaz si lo veías. Deberías ver la cara que pusiste. ¿Por qué te sorprendes? ¿No sospechabas de ese hombre? Antes de inculparme. Cuando salvó a Gilmas, creí que estaba equivocado. Déjame decirte algo, Ender. Tanto en las películas como en la vida real, lo primero que te viene a la mente siempre es lo correcto. Deberías tomarlo en cuenta para que no cometas errores. ¿Qué hago con el auto? Haz lo que quieras. Estaciónalo cerca de mi café. Dile al ayudante que lo lleve al taller hasta que regrese. Si es que regreso. Espero que vayas a mi café de vez en cuando. Tranquilo, hermano. Haré todo lo que pediste, no te preocupes. Gracias. Hola, Ender. ¿Estás con Gilmas? Sí, aquí está. Lo llevaré al barco y regresaré de inmediato, jefe. Dale el teléfono. Ves, Ender. ¿Llamas para despedirte? Gilmas, no dejes que Farid escuche lo que te diré. Farid escribió la nota a Dahan. Imposible. ¿Seguro? Shh, calma, te va a escuchar. Lo vi yo mismo. Ritvan me enseñó las imágenes. Ya sabes lo que tienes que hacer. Encárgate de ello ahora. Te puedes ir después. ¿Qué pasó, hermano? Te ves muy pálido. Mira, si ese idiota te dijo algo, el barco se ha retrasado. Vendrá a vernos para decirnos algo. ¿Qué diablos nos va a decir? No sé, no me dijo. Da la vuelta aquí. No sé, no me llaman